Que pa'o maeooo Nena, lo que me seduce es tu falda Nena, lo que me seduce es tu falda Y lo que me seduce es tu banda Te voy a azotar pa' quitarte la guillaera Te voy a azotar pa' quitarte la guillaera Te voy a azotar pa' quitarte la guillaera Ni piando 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 ni Voy a azotarte y dejarte gricando A su espial, a su espial 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 voy a ser partida voy a ser partida voy a ser partida voy a ser partida estamos comunicando es estero que tu usas marte lo quiero yo es estero que tu usas Que pa' un rap, que pa' un rap Que pa' un rap, que pa' un rap Que pa' un rap, que pa' un rap Que pa' un rap, que pa' un rap